Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy vamos a ver la historia de Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida a quien escapando del mar la justicia no deja vivir pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía cambiaron de padecer y dijeron que él era un dios. Esto es todo por el día de hoy espero que este vídeo sea de mucha bendición no olviden de suscribirse y de compartir este vídeo si les gustó. Dios les bendiga.